El sábado continuaron los preparativos para el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Los preparativos del debate marchan a pedir de boca, prácticamente todo está listo para que mañana se lleve a cabo el segundo debate presidencial, informó Benito Nacif, consejero electoral. En conferencia de prensa y acompañado por la consejera electoral Pamela San Martín y el rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Juan Manuel Ocegueda Hernández, el presidente de la Comisión de Temporal de Debates, Benito Nacif, recordó que el público asistente es la principal innovación en este debate. 42 ciudadanos de Tijuana seleccionados de un universo de 600 y que aún no definen su voto. 6. Podrán preguntar a los candidatos. La pregunta será conocida sólo por los dos moderadores del debate, y no por el INE, que son los que tienen el perfil que estamos buscando, de personas que aún están decidiendo por quién votar, que no son activistas de una causa política o de un partido político o de un candidato. Los convocaremos desde muy temprano el domingo y es cuando los moderadores y el equipo de producción empezarán a trabajar con ellos por un lado para la formulación de las preguntas, que ese es el trabajo que harán con los moderadores. Ojo, no es el Instituto Nacional Electoral el que escoge las preguntas, dijo Nacif. Los consejeros electorales y el rector de la UABC, realizaron un recorrido por las instalaciones de la universidad, cuya seguridad quedó a cargo del Estado Mayor Presidencial desde este sábado. Ojo, visitaron el gimnasio habilitado como set donde se realizará el segundo debate presidencial. Ahí están dispuestas tres secciones de gradas para el público asistente, 14 personas sentadas en cada una. Al frente de ellos el lugar para los moderadores, y en el escenario principal cuatro sillas altas, de las llamadas periqueras, donde estarán sentados los candidatos. Ante las preguntas de los asistentes podrán pararse y moverse en el escenario, sin pasar al área del público. El recorrido incluyó una visita a los camerinos destinados a los aspirantes presidenciales con información de Héctor Guerrero, FSR.